Antes de presentaciones, son las 12 del mediodía, hay que tirar el summon, ¿por qué? Porque es la hora de One Hay que tirarlo, va a salir aquí Vale, estoy con No Mames Güey en llamada A.K.A. Dunkel, ojo No Mames Güey Se te oye regular Pero antes de presentaciones, son las 12 del mediodía, hay que tirar el summon, ¿por qué? Porque es la hora de One Hay que tirarlo, va a salir aquí ¿Cómo? ¿Me escuchas ya? Te escucho perfectamente Vale, vale, vale Dale, que hace son Dale, bro, dale, bro Ah, pero que no lo estáis viendo, pido perdón Ahora ya está, ya está, ya está Ya está, hay SSR, eh, fuera coñas Cuidado Hay SSR Gente Mal rollo, eh Y si te las ha puesto Hostia, no ni se la ha puesto, ¿verdad? Bueno, este summon no entra Yo me descojono A ver, había Hawk Había Hawk Había Hawk Y hay pocos SSR Tu vieja, muchas gracias por el follow Ganamos ¿Qué quieres que diga? Nada, bro, nada Yo, yo digo que paremos ya Y ya, ya fue mucho La verdad, me, me costó Me ha, me ha dolido No sé, no me deje solo ¿Qué hacemos? Mira, tú, tú sí, a las 300 Ah, vale, vale Busco a la Busco a Elidiosa Y a Mono Vale, pues vamos para allá Vamos para allá Es que el tío va con 1300 diamantes Y le sale la primera Qué falta de respeto, eh Qué falta de respeto Pues qué queréis que os diga Ya no hay ni apuesta ni polla Si ya lo ha sacado La La profecía de De Facarine Era cierta Sí, sí, sí La madre que me parió La madre que me parió O sea XD, ¿no? X puto D Vale, pues ya sabéis, gente Todos los días A las 12 del mediodía Tiráis un multi Todos los días A las 12 del mediodía Tiráis un multi Y para adelante Y ya está Y os olvidáis Y sacáis escanones En 6 días Tenéis escanones 6 de 6 Mirad el lado bueno Y si, bueno No te caes ahí Por esa raid, bro Skip Todo skip Para adelante Sí, vamos Vamos con el skip Para que ya sea Rápido 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 indoloro Sí, total Ya tenemos lo que queríamos Venga Por el skip Otro, otro Mira, mira, mira Pum, 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 pum Esquipe a mí me salió Pimba ¡Olé! ¡Vamos! Oye, qué asco Qué asco me doy Bueno Si hubiese sido Los Bane Me habría reído bastante Merecido Merecido Bastante merecido La verdad es que sí Tío, a la primera A la primera Eres consciente ¡Mirad! ¡Mirad! Eres consciente No ames Eres consciente Del clickbait Que voy a hacer con esto Eres consciente Lo que te salga De los Dale, dale Skip Ay, quiero la mono A la mono O a Shin también Porque me falta Mira Qué asco ¡Qué asco! Dice Tendrás Tendrás Valor De decir ¡Qué asco! ¿Seguimos? Sí, sigue Está borrachísimo Este me Es que Es que quiero a la mono Que si lo voy a subir Rasen Déjame en pa Tiras a las 12 del mediodía Y pa ¡Bien! ¿Cafe? No, no, no No quiero hablar No quiero hablar No quiero hablar No quiero hablar Sigue Tú sigue Síguele Cuando Avísame Porque no voy a parar ¿Qué? Avísame Porque no voy a parar Yo voy a seguir Hasta que me digas Para Ok Vale, vale ¿Eres fanboy de mono? No No, pero me Me apetece Vale, vale Lo digo porque Conozco un fanboy de mono Y estaría encantado De conocerte Sí, yo también Ya Ya soy quien es Bueno, a ver A ver Merecido Totalmente Totalmente merecido La verdad Totalmente A ver Ya Ya Igual Ha dejado de hacer gracia Va Que estas 300 Creo que han sido limpias ¡Ojo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me duele! ¡Ay! ¡Para Tengo Apismo! ¡Ay para la Grand Guild Del Vitaice! ¡Ojo! ¡Ja, ja, ja! ¿Pero qué es eso? Bien Vamos bien Muchísimas gracias Rojo por ese En cuatro mesetitos Ya apoyando el contenido Mucha, 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 muchas gracias No mamegoa Hijo de puta ¡Ja, ja, ja! Déjame, déjame Mira ¡Ay! Que, que sea una mono Por favor Una mono ¡Una mono! ¡Buah! Bueno, ya Y ya paramos, ¿no? A mí me parece bien O sea Mono 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 no vale más diamantes Lo siento mucho Rasen Mono no vale más diamantes Siento decírtelo Hemos gastado Más de las debidas Pero oye 742 diamantes Dos escanorus Joder Está de locos Está de auténticos locos La verdad Dos escanorus Edidiosa Y Roxy Con el personaje en gol Y un dupe de Lost Vein Tampoco nos olvidemos de eso Un dupe de Lost Vein También muy, pero que muy importante Que se te pone en Tres de seis Oye, nada mal ¿Se lo doy? ¿Me das el premiso? Claro Lo aceptamos Bastante free to play Pues bueno, no mames ¿Qué quieres que te diga? De nada No sé Gracias Gracias Ha sido increíble Ha sido bendecido Ha sido bendecido Aquí no pones el warro pepocin Nada No mames De verdad Te agradezco muchísimo El apoyo de los directos diarios Que estás siempre aquí De verdad que te lo agradezco un montón Es un verdadero placer Poder sumonear contigo Y me alegro de que haya ido también Tío A una persona como tú Que está todos los días acompañándome De verdad que te prometo Que me alegro un montón Así que Nada Gracias A disfrutarlo Escanor 2 de 6 en 600 La madre que te parió Te odio Te voy a meter un pequeño timeout ¿Vale? 10 segunditos Permítemelo Venga Guapetón Muchas gracias Me parece Muchas gracias por todo Hasta el video ¡Gracias!